Y hoy en día me di cuenta que no la llevé para los lugares más recomendados para una niña de esa edad. Ella se arrodillaba y decía, Dios mío, tráemelo muerto. O sea, lo que es pedir que tu hijo esté muerto. Muy de valiente estar en tus zapatos en el punto de que tienes una chama, está creciendo y meter un hombre en tu casa. El que esté enferma y te llevan una pastilla es súper chévere. Yo perdí un hijo hace muchos años. Y hay personas que se aman y definitivamente no... O sea, que se amen no quiere decir que pueden estar juntos. O sea, rehacer tu vida con hijos es un tema. Soltar y tener las manos vacías para poder agarrar. Qué mal parió el programa. Ya comenzó mi gira aquí en los Estados Unidos desde cero el stand-up comedy y aquí mismo voy a conocer tu historia. Te dejo el link aquí abajo en la descripción para que puedas adquirir tu ticket en www.byjuancito.com y nos veamos en tu ciudad. Allí te veo. Dos cosas antes de vacilarte este programa. Uno, esto es gracias a los patrocinantes que confían en nosotros. Y dos, si necesitas sus servicios y productos, no veas este punto. No pagues más renta, pero sí ten tu propia casa. En Georgia puedes conseguir casas económicas y muchos más grandes. Solamente necesitas la persona ideal que te guíe para saber lo que tienes que hacer. Y Ruth Pariska es la indicada. Ella va a hacer que tenga tu propia casa en Georgia, porque así se puede. Supongamos que esto es una torta. Si te la ganas, tienes que sacar una porción para pagar tus impuestos. ¿A quién te recomiendo? Fácil. Easy Taxi. Ah, y aprovecha su curso de preparación de impuestos para que así genere dinero. Y otro dato, haz un trámite migratorio y que lo financiean. Contáctalos. ¿Siempre pensaste que para tener tus prendas de oro, regalar unos anillos de oro, tenías que tener el dinero completo para comprarlo? Pues no, porque Joyas América tienes planes de financiamiento para que tú tengas tus prendas de oro. Y envían desde Orlando a cualquier parte de los Estados Unidos y el envío es gratis. Joyas América, te los recomiendo. Nada es gratis, al menos que tú envíes, compra en cargo y el picón te sale gratis. Si necesitas enviar de Estados Unidos a Colombia, Venezuela, Panamá y Honduras, es con nosotros. Y para enviar de Colombia, aquí también es con nosotros. Reencargo. Si tú necesitas instalar persianas y cortinas, en mi caso las instalé automatizadas, te recomiendo a DreamBlind. Ellos te hacen el estimado totalmente gratis y te pueden viajar a cualquier parte de los Estados Unidos para hacer tu instalación. Los modelos y las asesorías que las hacen ellos es con DreamBlind. Yo lo hice con ellos. ¿Cuánto vale cero? Depende de donde lo pongas. Cero es el inicio de todo. Y a todos, alguna vez nos tocó comenzar desde cero. Nina, bienvenida desde cero. Estás muy linda. Te acabas de bajar del avión y llegaste directamente para acá. Y vamos a una fiesta ahorita y por eso yo dije, este es el outfit que tengo de aquí para allá. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Es un honor. Ay, qué bella. Dios mío, ustedes saben cuando uno ve las cosas y se proyecta y dice, coche, qué bueno. Y uno ahí viendo, ay, venezolano, tal. Y hoy en día me están entrevistando a mí, pero con una cartera de entrevistados. Siempre hablamos como amigos. No, nina, te voy a llevar al porver. Mira, coche, tu madre, ¿cuándo es eso? Yo quiero estar ahí en ese mueble, chico. No, pero qué bueno, qué bueno todo lo que ha crecido. Pero te lo dije, ¿te acuerdas? Sí, un hombre de palabras. Sí, eso sí me caracteriza. Estábamos en Orlando, que estábamos con unos tragos pasados a las 3 de la mañana en un jacuzzi. Con tu esposo y mi esposa, hablando huevona, y te dije, te voy a llevar al programa. Te escucho raro, tu esposo, mi esposa, jacuzzi. O sea, swingers, dragos. Swingers, los swingers. O sea, somos felices. Así somos, vamos. Sí. Nina, te dije hace rato, y lo dije en la historia, y te dije, no tienes la idea de la gente que te ha pedido desde cero. Hay mucha gente. Estoy muy agradecida con Dios porque el amor se multiplica. O sea, de verdad que el amor de las redes sociales es un amor que te salva. O sea, hay señoras que me... Mi público es más que todo de mujeres. No voy a decir mayores porque no me considero, sino de alma libre. Y ellas se identifican mucho conmigo por lo que yo hago como una vida diaria normal de una mujer normal a través de mis historias. Y bueno, en mis posts siempre como que coloco cosas graciosas. Pero ellas se sienten muy identificadas y siempre quieren saber como que el trasfondo de esa nina alegre, de esa nina sonriente, de esa nina muchas veces perfecta que no... Sí, pero tú nunca, o sea, tú nunca has proyectado un ser perfecto o algo en tus redes. Yo te veo a ti como muy, has proyectado muy humano. Sí, quizás consumes más contenido mío cuando ves la realidad, pero si te vas a los reels como tal, ves una caraja toda peinada, toda tal, pero cada vez me estoy esforzando más por ser natural, por ser yo, la que tú conoces, la que ve mi esposo en casa, la nina normal. Sí, pero bueno, fíjate, lo estás diciendo de esa manera y yo nunca lo vi así. Yo más bien, yo siempre vi a Nina como que cuando estos videos que hacías tú, que por ejemplo veías a una tipa y te ponías el mismo traje, ¿sabes? Entonces, eso es un mensaje muy poderoso. Hay comedia implícita y es una joda que tú puedes soltar, pero es un mensaje como poderoso porque es como que yo me burlo de mí mismo y no pasa nada. Yo creo que ese es el principio de todo, ¿no? Antes de que alguien se burle de mí, mi amor, yo me adelanto, me mamó gallo yo misma, a mí nadie se me va a adelantar. O sea, tú siempre te proyectaste como hacer algo de comunicación, porque bueno, ahorita las redes sociales te dan la libertad de que nosotros, las personas que no tuvimos oportunidad o que nos gustabas comunicar, en mi caso yo quería comunicar y no lo hice en Venezuela, no tuve una televisión ni nada, pero entonces las redes sociales me dieron la oportunidad. ¿Tú tenías ese sueño o algo de querer comunicar en algún momento o influir de alguna manera en algunas personas? Yo soy licenciada en educación preescolar y bueno, fui maestra durante 16 años en Maracaibo. ¿Te gustaba? Me encantaba, o sea, desde los 14 años, 15, estoy trabajando con niños como auxiliar, después estudié, después me gradué, fui profesora de escuelas públicas, de escuelas privadas y me encantaba. ¿Qué te gustaba dar clases? Al principio eran simples favores que yo le hacía una amiga que era maestra y cuando ella faltaba me decía, concha, le anda, yo te voy a pagar y yo iba como suplente, o sea, nada más tenía que asistir a la maestra como tal, pero después me di cuenta de la gran virtud de que es que tengas en tus manos a una esponjita, o sea, porque los niños son esponjitas, agarran todo lo que le digas, bueno o malo. Y yo dije que el aborto tan hermosa y que el aborto tan hermosa debe ser ser retribuida económicamente dando clases con niños, entonces desde ahí yo me siento influencer porque, o sea, agarrar un aula de 22, 25 almas con mocos, la otra con problemas con su papá. Y que no son tuyos, no son tus hijos, papi. Bueno, pero sí, sí me gustaban mis moquitos ajenas. A eso me refiero, o sea, tienes que tener vocación, porque yo amo a todos los niños en el mundo, pero... Sí, bueno... Papi, te hacen un kinder, te tienen que encantar. Sí, me encantan, me encantaban, ya no me encantan, de verdad, ya la hija mía porque es hija mía y ya, pero ya no tengo paciencia, ahora, no sé, con los años uno se pone como más nervioso, como que, bájate de ahí. En cambio, cuando yo estaba a chama, para mí todos eran de goma, o sea, si se caen, bueno, no importa, o sea, el raspón, le coloco mantequilla, hielo y listo. Pero ahorita me pongo muy nerviosa y más que todo en este país. De hecho, en este país traté de volver a mi raíz, que era trabajar en una guardería, pero no, eso había cámaras en todas partes, al bebé no lo puedes cambiar acostado, o sea, algo que no es normal en Venezuela. Bueno, en Venezuela son nuestros hijos, o sea... Aquí lo cambié con una paleta de lejos, así como que... Oh, no, o sea... Como que volteé un pollo. Para esto, entonces, una cosa rígida que yo dije, no, yo no soy para esto, Uber, ven a mí, activé Uber, Uber Eats y listo. Socia de una de las multinacionales más millonarias del mundo, con miles y miles de empleados a nivel internacional. Nunca vuelve a decir Uber, eso no... No, mi amor, con orgullo lo digo. No, Nina, somos socios de una empresa, lo fuimos en mucho tiempo. Mira, ahí es donde voy con la pregunta, nunca fue tu norte como que ser comunicadora, o como que yo quería estar en televisión, o quería ser teatro, eso no existía. Yo era licenciado en educación y, bueno, por la situación país, era, o sea, ¿qué te vendo? Yo te lo vendo. Ah, sí. Plancha de cabello, yo iba para todas las peluquerías, le vendí esa plancha como en seis partes, me tenía en terror, yo iba cada 15 días con una caja de Toronto. Buenas, me tienes naciendo un bolívares. Vendías porque... Para completar, porque el sueldo de maestra, este, no, no la daba. Y yo me divorcié y pues quedé con mi sueldo solamente. Ok, entonces ya empezamos a ir atrás y atrás y atrás, empezamos como de atrás pa'lante. Yo nací un 25 años. ¿Tú viviste con quién? Empecemos por ahí. Yo viví con mi mamá y mi papá, gracias a Dios, y mis hermanas. En una familia normal, funcional, hasta los 14 años que se divorciaron mis papás. Y bueno, ahí empezó un poquito la temblequera, vivía que sea en casa de mis abuelos, con mi mamá, después mis papás volvieron, fue lo peor. ¿Fue lo peor cuando volvieron? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque ya estaba fracturada la relación, ya nosotros estábamos como que medio estableciéndonos, entonces para atrás, para adelante. Pero bueno, total, que se volvieron a separar ya, definitivo, y me quedé con mis abuelas. ¿Por qué puede ser peor? ¿Qué tienes que vivir tú para que sea peor de que ellos intenten regresar? Mira, te voy a hablar como adulta. Yo creo que uno siempre tiene como esa cuestión de que quisieras que tu papá y tu mamá siguieran juntos. Ok. De hecho, cuando mi hermano fue secuestrado, él fue secuestrado en el 2008, 2009, mis papás se unieron por esa situación. Obviamente. Y se abrazaban, y yo jugaba con mis hermanos y decía, van a volver, marico. O sea, aquí se va a acabar todo, van a volver. Y es como una ilusión que uno siempre tiene por el patrón de mamá, papá, hijo, casita con cerca y perrito. ¿No? Pero la verdad es que cuando yo vivía esa situación, yo decía, coño, que se divorcien. ¿Pero que vivías? Vivían peleando, peleando muchísimo. Y eso pues me dejó como una enseñanza para mi vida. ¿Tenías 14 años? 14 años. Ya podías percibir como adulto pero adolescente, ¿entiendes? Entonces, escuchabas todo esto y para ti como que la salud era como que se separaban, como que ellos no estuvieran guay. Sí. Muy complicado. No me vas a hacer llorar. No, es que yo no te quiero hacer llorar. Juan Hernández, Jesús de Guadalupe. Yo no te quiero hacer llorar. Lo que sí quiero es que me hablen las cosas que no... No, pero desbloqueaste, desbloqueaste un recuerdo de mí porque ni siquiera me acordaba de eso. O sea, mi papá está casado felizmente y yo quiero mucho a su esposa y mi mamá está feliz en casa con sus amigas y sus amigos y para arriba y para abajo. Tú sabes que yo de toda la gente que he tenido desde cero, nunca he escuchado muchos casos de divorcio, pero nunca había escuchado un caso de que se divorciaron pero intentaron volver y lo mejor fue cuando se separaron. O sea, me sorprende que jode de que después como que la madurez te dijo a ti como que es mejor que no estén. Sí, y hay personas que se aman y definitivamente no... O sea, que se amen no quiere decir que puedan estar juntos. Ok. Quizás pues los errores los llevaron a separarse y no a reparar. ¿En qué momento te diste cuenta de eso? De que las personas que se aman a veces dicen que están juntos porque es algo como que muy... Como a los 17, o sea, cuando ellos volvieron, yo creo que ahí me di cuenta. Dije, ¿sabes qué? O sea, es mejor que no. Pero bueno, esa decisión no la tomaba yo, pues. La tomaban ellos y gracias a Dios la tomaban. Y sentís un poco de carga como que a veces... Lo que pasa es que yo creo que esto pasa más cuando son más niños que cuando se separan. Sí, ese es típico de que fue mi culpa. Fue por mi culpa. ¿Nunca lo viviste? Mi papá y mi mamá no me aman o mi papá se va a ir de la casa y me va a abandonar. No. Eso nunca me... O sea, nunca me sentí abandonada ni que era mi culpa ni que era por mí. Más bien yo era la más buena. Sí, también eras como adolescente ya. Sí. Cuando este proceso pasó. Y esto pasa como cuando más eres más niño, ¿no? Sí, y a pesar de que soy la única niña y la menor, o sea, yo era como bastante madura. Creo que salí muy buena para... Ok, en este proceso, cuando ellos se separan, ahorita me dijiste algo como que empiezan como del timbo al tambo. ¿Por qué? Claro, porque, bueno, la economía se divide. Ok. Ya no es dos... Ah, ¿no es solo en Estados Unidos? No, mi amor. Ah, pero dos. No son dos sueldos, es uno. Es un sueldo por aquí y un sueldo por allá. Fui para casa a mi abuela, viví mucho tiempo con mis abuelos, después nos mudamos enfrente, ok, con mi mamá y mis hermanos. Y, bueno, total, terminamos en casa de mis abuelos otra vez, porque mis hermanos se casaron. Disculpa que te ataje, ya, disculpa que te ataje, que el cuento va como que... ¿Cómo es este proceso que tú tienes un hogar? Ya salimos de esto de que es mejor que no estén, ya no están. Hoy en día, obviamente, con la madurez y el tiempo que ya pasó, tú dices, como, echas el cuento, no, yo me fui para la casa de mi abuela. ¿Cómo es esto, nina? Yo nunca viví esto de que yo tengo mi hogar, se separaron, y después voy a mi casa de mi abuela. O sea, tienes... Esto, abuela, pero tienes que volver entonces a empezar a tener otro hogar. Sí, o sea, era tener como que un yin y un yang en casa, porque mi mamá termina siendo como una inquilina de la casa, pero no la dueña de la casa y dueña de las reglas como cuando teníamos el hogar. Entonces tengo a mi abuela, que es alcahueta, que es la mejor cocinera, que me quiere, me ama, que me quita el bulto, me quita las medias, y tengo de otra parte a mi abuelo en plena adolescencia, que para dónde vas a salir, que por qué vas a salir, que mi mejor amiga vivía enfrente, o sea, era como pedir permiso, como tres permisos tenía que pedir. A mi mamá, porque era mi mamá, a mi abuelo porque era el doña de la casa, y a mi abuela porque me tapara. Entonces, bueno, fue un proceso. Y tenías relación también con tu papá, era todo eso. Sí, tenía relación. ¿Y no te quedabas allá también después con tu papá? No, mi papá vivía como que otra situación económica donde no me podía llevar a su, no tenía como un hogar para llevarme. Pero nunca me sentí como que dejada, como abandonada, siempre hubo el contacto. Fíjate que tú estás diciendo todo esto, y hace poco, obviamente no voy a contar qué trauma fue, yo tenía como que un trauma muy presente en mi vida. O sea, tú quieres sacarme un trauma, pero no el tuyo. No, no, no. Bienvenido a Denecero. No, pero ya va, acuérdate que aquí la principal era el estudio, yo tenía que solamente hacerme preguntas. Yo hace poco desbloqueé con mi terapeuta un trauma que tenía yo con mis papás de hace muchos años. Al pasar del tiempo, hay cosas que pasan con los padres que uno lo marca y te marcan de tal manera que tú tienes, yo en mi caso yo tengo 32 años y ahorita cuando desbloqueé todo este pego con el terapeuta, después que lo desbloqueo, yo digo como que este era el pego. O sea, tanta mariquera que uno ha sufrido y como que esto era el problema, ya como que era esta la tontería que yo viví 20, 15 años y no te da la oportunidad a veces como de no quieren tener una buena relación, no quieren casarse porque vivieron un divorcio de unos padres, no entiendes, pero en tu caso no. Tú te diste después de vivir todo esto, te diste una oportunidad de tener una pareja y tuviste tu chamo y toda esta vaina. No, sí, de verdad que desde los 14, por cierto, yo tuve pareja y como que, claro, pasé mis lapsos soltera, pero siempre tuve parejas como súper estables, súper con compromiso, con... Siempre quise tener eso, quizás porque no lo tuve en casa, pues. Ey, antes de que continúes, suscríbete a mi canal. Cuando termines, comenta, comparte y activa la campanita, ¿ok? Nos vemos. Suscríbete. Quizás, y esa es mi lucha, por lo menos hoy en día, después de muchas luchas que tuve, con Chris. Estamos tan maduros ya, él pasó por divorcio, por su propio divorcio, por la separación de su papá, que no queremos llevar eso a nuestra vida. O sea, hemos visto que nuestros padres como que han envejecido solos, menos mi papá, y no queremos eso en nuestra vida, o por lo menos yo, pues. Por eso hago todo el intento siempre de que mi hija o su hijo no vuelva a pasar por eso. Porque por más que tú digas, ay, coño, sí, se parece, no es chévere, pues. Y como dices tú, hay traumas que siempre vienen como de atrás, que a veces uno ni siquiera se acuerda, pero tenemos que ahondar ahí y cavar y cavar y cavar y sacarlo para poder en vez de ser juntos, para tener una relación madura, para podernos hablar con respeto, etc. Pero antes de esto tú tuviste otro matrimonio. Sí. ¿Cómo haces tú para volver a creer en el amor? No sé. Ese mérito, de verdad que lo tiene Christian. Porque yo, de verdad, yo pasé por un divorcio. Hoy en día no es traumático, hoy en día la llevamos súper bien, hoy en día. Vicky puede ver a mamá y papá. ¿En sana convivencia? En sana convivencia, en planes. Ajá. En pro de la salud emocional y de su felicidad. En pro del divorcio como tal, que estuvo bastante heavy. De hecho, la única pelea que tuvimos él y yo, que fue cuando me di cuenta de una infidelidad, esa es la única cosa que se acuerda de Victoria. Y yo, Victoria, ¿no te puedes acordar de otra cosa? Mamá, es que eso me marcó. Bueno, hija, pero ya pasó. Ah, porque ella lo vivió. Bueno, ella estaba cerca. Pero ese día... ¿Pero cómo que estaba cerca? No entiendo. ¿Cerca de qué? Estaba cerca de nosotros. ¿Cuándo pasó esta discusión? Ajá, sí. Entonces, desde esa vez que yo me separé, obviamente fue traumática, después ya se calmaron las aguas, no sé qué. Yo dije, yo no me caso más. O sea, yo voy a comprar un perro, un gato. ¿Cuándo duraste casada? Y me voy a cocer como cinco. Unos años duraste casada. Pero yo, o sea, te hago esta pregunta porque, no por el morbo de cuándo duraste casada ni el divorcio, sino como que del mérito de creer en el amor, Nina. Sí, no, pero es que como te digo, yo me quedé traumatizada. Yo dije, más nunca, yo voy a ser la tía borracha, solterona, que salgo y bailo y llego a mi casa sola. A mí nadie me va a quitar el control remoto, a mí nadie me va a estar ensuciando el baño, ni el espejo lleno de crema y tal. Nada, nada. Ok. Pero no, el mérito se lo lleva a Cristian, porque ese hombre estuvo ahí como un año, escribe y escribe y escribe y escribe, hasta que yo dije, ay, bueno, así, no me hace nada. Yo digo, yo no sé cómo las personas, por ejemplo, pasan por lo que tú has pasado, que en este caso, y crees en el amor. Y tú sabes lo que es tener una cita ya vieja. O sea, como que cuéntame, ¿cuál es tu color favorito? Y tú sí, no, tú eres escorpio, tú conmigo no vas. Eso es una heladilla, yo no sé ni cómo me metí yo en este problema. Pero creo que cuando tú trabajas, y me encanta que estés yendo al psicólogo, que conozcas tus traumas, cuando tú trabajas de la mano de Dios, yo soy católica, de hecho, lo voy a dejar por aquí, porque yo hice una novena de Jesús de la Misericordia, cuando ya yo me sentí preparada a volver a amar. ¿Después del divorcio? Sí, no, ya muchos años después. Yo me divorcio en Venezuela, y me vengo para acá soltera, guerrera, mamá de Matías, yo voy contra el mundo. Ah, pero si viviste esto, lo que te estoy preguntando, que es como que este tiempo como que lloro, ya no quiero a nadie. Por supuesto. Vayan a mamar a todos. Yo estuve como siete años sola. No quiero a nadie. Pero cuando te estoy diciendo sola, es que mi tía me venía a visitar aquí a Atlanta, y me decía, hija, ¿tú no me vas a decir que yo te cuide a Vicky? Y yo, ¿para qué, tía? No sé, para que salgas por ahí. Y yo, tía, ¿pero para dónde? Bueno, Nina, yo pensé que tú estabas soltera, pero que tenías un culito por lo menos. Y le decía, tía, no tengo nada. Yo de aquí no salgo, yo estoy abollada, y así me voy a quedar sola y seca. Ok, y pasa el divorcio, es un momento bastante difícil, y de repente ya empieza esta coraza, esta coraza. ¿Tú en este tiempo, por ejemplo, en el tercer o cuarto año, ya pensabas que era feliz? O sea, yo tuve mis novios, obviamente, no es que estuve sola, sola, sola. Yo tuve mis novios. ¿Pero pensabas que era feliz? Pero para mí eso era felicidad. Para mí era como que no meter a nadie a dormir conmigo, pero sí salir de viaje, y para mi casa sola. Porque obviamente pierdes la confianza, pierdes la autoestima, dependiendo de cómo salgan las cosas del divorcio. Te sientes por el piso, te sientes gorda, fea, mayugada, que tienes un ojo más abierto que el otro, te sientes mal, te sientes desgrosada. Me estás escribiendo, Nina. ¿Qué nos pasó? Te sientes mal, te sientes por el piso, te sientes no querido, te sientes como que nada te da valor. Entonces, no te queda más que como el ave fénix decir, no, yo aquí no sé cómo voy a ser, pero yo me levanto. Y de hecho, en estos días que Cristian me estaba diciendo, cuando yo le estaba diciendo mis penurias aquí, que yo pelaba bolas, que no tenía ni cinco dólares, me dice, gorda, pero ¿por qué no llamabas a tus hermanos? O a tus tíos, o sea, en realidad ellos no estaban pasando hambre, o sea, ellos te podían ayudar. Y yo le dije, gorda, mira, cuando yo me divorcé, ellos me ayudaron tanto, tanto, que yo sentía que si yo no me quitaba esa ayuda, yo no iba a surgir. Entonces, yo tenía que como que comer sola, sin decirle a nadie, para yo poder levantarme. Y creo que esa ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Porque ahorita estoy como el pájaro que dice que no confía, o sea, no pone su confianza en la rama, sino a sus alas. Entonces, yo creo que esa fue una enseñanza de mí misma, para mí misma, y decir, no le voy a pedir ayuda a nadie. O sea, yo tengo que poder sola. ¿Qué voy a hacer? No sé, no sé si voy a bailar en un palo, no sé si me voy a buscar un sugar daddy, no sé si voy a vender empanadas, pero yo de esta tengo que salir. Porque en Venezuela, claro, se me jodía el aire. Ay, hermano, ayuda. Y estaban ahí partidos. Exacto. No tenía comida en la nevera, llamaba a mi ex esposa, o a mi tío, porque yo tengo la nevera vacía. Entonces, bueno, ahí. Ah, porque después de este divorcio, en realidad ustedes siguieron hablándose. No, no, claro, sí, hasta hoy en día. No, ahorita ya, ya, ahorita. Lo que pasa es que estoy viendo el proceso de lo que pasa esto en este tiempo. ¿Por qué lo digo? ¿Y por qué voy a esto? Porque estábamos hablando hace rato, antes de prender cámara, que estábamos hablando de la entrevista de Yasmil, y Yasmil dijo algo muy curioso, que él vivió toda la vida muy feliz, ¿ok? Y después cuando se entera que conoce a su papá, cuando su papá tenga sus 82 años, Yasmil siente que se libera algo. Entonces, estoy en este tiempo del divorcio, a los siete años que estuviste sola, y tú le estás diciendo, yo creía que era feliz. ¿Sí me explico? Entonces, te metes como en una burbuja, como que esta realidad es lo que es feliz. ¿Me entiendes? Pero después la felicidad, como dices, a mí el cambio como de color. Yo creo que en cuanto a pareja, como tal, ya yo estaba como muy feliz, como muy realizada, como muy agarrando vuelo yo sola. Y eso es un arma de doble filo, porque cuando te independizas tanto, piensas que tú te la sabes toda, y que tú puedes con todo y con más. Y es algo que todavía trabajo con Cris. O sea, yo veo algo alto, y me ves con la escalera, me voy a subir. Y Cris dice, mija, pero yo estoy aquí, mido dos metros, yo te lo bajo. No, yo puedo sola. No, 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 no es que pueda sola o no. Es que ahora yo estoy aquí. Entonces, es como chévere. Pero en ese momento en el que yo me sentía feliz, ya realizada, mi hija me dice algo muy curioso. En la escuela, está revisando las universidades de aquí de Estados Unidos. Y me dice, mami, no sé, una universidad en Chachopo, no sé, en Amsterdam, una cosa súper lejos. Mami, me gusta esta universidad. Y yo me quedo así como cuando tú ves a alguien en Zoom que se queda mirando el suelo. Y ella seguía hablando y yo en off. Yo decía, Victoria no va a ser así chiquita siempre. Victoria se va a ir, huevona. Y te vas a quedar sola, seca con tres gatos y un suéter. Y ni siquiera vas a hacer la tía alborotada porque los senos se caen. Y el pompi se cae. Y te vas a quedar sola. Yo dije, no, yo tengo que hacer algo. Y ahí es que yo empiezo como que... Pensaste en ti. Sí. Yo dije, yo tengo que pensar en mí. Vicky también merece ver un modelo paterno. O sea, no tiene que ser su papá, pues. Pero es sano para ella que vea que a mamá le darán la mano, que a mamá le abren la puerta. O sea, que ella vea eso. Yo le tengo que dar la oportunidad a ella. Y ya ella cuando esté grande, pues, que consigue... ¿Qué decida? Que es lo que le hace feliz a ella. Y bueno, estuve hablando con ciertas amigas e hice un rosario de la Divina Misericordia por nueve días a las tres de la mañana. Una amiga me ayudó. A las dos y cincuenta me llamaba y yo, muerta, me decía, te paras porque lo vamos a rezar. Y esto no fue por conseguir un hombre. No. Esto fue por sanarme a mí, por hacerme entender que el amor es lindo, que el amor en pareja... Son siete años. ...es lo máximo. Que el que estés enferma y te llevan una pastilla es súper chévere. Y de hecho, el año pasado, en el 2022, me puse como meta reconstruirme yo. Me operé el estómago, rebajé muchos kilos, me hice los senos, que estaban ya perdidos, y bien a la cadera. Bueno, me hice muchas mejoras, me operé los ojos porque no veía y tuve esa confianza de que hay alguien a mi lado que me cuida. Y puede haber un enfermero, una enfermera, una prima, pero qué bonito es el amor cuando alguien te lleva una pastilla o te cuida y yo creo que esa es la felicidad. En los pequeños detalles, ¿no? Sí. Y yo si pudiera darle un mensaje a alguien que tiene su matrimonio fracturado o que está solito, que tiene que sanar primero y, bueno, en mi caso, orar mucho. Pero no por, o sea, no es que yo quiero un Ken, señor, treme el Ken, todos los días a las 3 de la mañana. No. Es sana, permíteme cerrar ciclo, permíteme entender qué es la felicidad, qué es el amor, qué es lo que yo necesito. Y, bueno, lo comprendí y ya Christian tenía un año escribiéndome y yo nunca había abierto su conversación. Te lo juro, la había abierto así y no la tocaba, o sea, no le respondía. Y decía, ay, vamos. Porque en este tiempo te haces una coraza, Nina. Sí. Me respondiste la pregunta que siempre me hacía, es cómo vuelves a confiar en el amor y para que pasara esto, pasaron 7 años, entonces te creas una supuesta realidad y esta realidad es una coraza, ¿me entiendes? Y así nos pasa todo. Pero depende, o sea, quizás, quizás para alguien es como el éxito. Para mí, mi éxito es dormir tranquila, sin deudas y sin remordimiento alguno y tener a mis perras y mi patio y tal. Para otros, el éxito es tener 3 aviones, 100 millones de seguidores y yo digo, o sea... Es subjetivo. Exacto. Igual que la belleza, o sea, a ti te puede dar felicidad estar con tu esposo hoy tomándote un vino y yo oré es para saber cuál era la mía, para descubrir cuál era mi felicidad. Ok, exacto. No para conseguir el oso. No, 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 no. Es para ver dónde está mi felicidad. Exactamente. ¿Cuál es mi propósito? Todo esto que está pasando no viene de la vanidad, sino del amor propio. Sí. O sea, cuando empezaste a quererte de nuevo, a saber que tu felicidad era también estar con alguien porque así lo que hiciste, no funcionó porque te divorciaste y empiezas a hacer estas transformaciones. ¿Cómo te sientes ahorita? Me siento feliz. Me siento plena, me siento... que estoy muy bendecida. Tengo un hijo que no es mi hijo, pero Dios me ha premiado tanto que yo perdí un hijo hace muchos años. Un hermanito de Vicky. Y el niño que tengo hoy en mis manos en vacaciones tiene la misma edad que tendría mi bebé. ¿El tu hijo? Sí, el hijo de Cristo. ¡Guau! Entonces siento que Dios así como que me ha dicho... Como que encaja, ¿no? Mija, de todo lo que sufriste, todas las lágrimas estas tomo. Este, que claro, nada lo puede reemplazar, pero es como que pequeños regalos que me ha dado Dios y me siento feliz. Tengo una hija sana, el hijo de Cristo está sano, tengo un amor bonito, tengo unas perras que son mis hijas, que para ti quizás las perras no son tal, pero para mí mis hijas están sanas. Tengo una casa propia que la sudé, tengo un negocio próspero que lo sudé, tengo a mi familia a la cual puedo ayudar cuando quiera, que eso me llena y tengo mucha fe y trabajo desde el amor y hago las cosas con amor y me sigo equivocando. No sabes lo de la pérdida que mencionaste. tuve la pérdida y como a los ocho meses me separé. Sí, sí, fue una pérdida que tenía como tres meses, cuatro meses. Pero era un bebé muy esperado, ¿sabes? Desde que Vicky nacía yo estaba porque quería como que una familia súper grande, quería como cinco hijos, una cosa así loca. Pero bueno, ya. No te voy a preguntar que la pregunta es necia de cómo se siente una pérdida porque es estúpida la pregunta, pero ¿cómo se supera una pérdida? No, yo creo que no la superas. Nunca superas una pérdida, solamente que ya con el tiempo... Más esperada, ¿no? Sí, exacto. Ya con el tiempo como que aprendes a vivir con eso y entiendes que los planes de Dios son perfectos y quizás ese niño venía con una condición que tú no ibas a poder manejar o quizás Dios también sabía que yo me iba a separar. También algunas veces utilizo el consuelo de que, bueno, pero no nació, hubiese sido peor porque obviamente perder un hijo duele en todas sus fases, pero tener un hijo ya contigo, siete, diez años y perderlo debe ser. Como dice mi mamá, mi mamá perdió un bebé de ocho meses, creo, su primer bebé, ya nacido. Y mi mamá decía, perder a un papá o a una mamá te deja huérfano, perder un esposo te deja viudo, perder un hijo te deja sin palabras. O sea, eso es el dolor, creo que... Sí, sí, sí. Un dolor muy, muy grande. Sí, pero ver que después de todo esta jodienda tan... En el caso de tu mamá que perdió a su bebé, siguió adelante. ¿Cómo uno no lo hace? O sea, ¿cómo tú dices como que... Marica, ¿cómo uno lo hace si tienes el ejemplo de...? Pero hay gente que, lamentablemente, no tiene como que la misma fuerza. Mi mamá, cuando, te digo, secuestraron a mi hermano en el 2008 en Maracaibo, ella se arrodillaba y decía, Dios mío, tráemelo muerto. O sea, lo que es pedir que tu hijo esté muerto. Porque es que decía, no hay como el dolor de no saber qué le están pasando a tu hijo. Yo prefiero tener a mi hijo aquí muerto. Y eso es algo que a mí no se me ocurre. O sea, yo jamás se me ocurriría pedir que, Dios lo quiera, un hijo mío esté muerto. O sea, ya sé, es como que pasa el extremo del dolor, el umbral del dolor. Pero después te das cuenta, te dices, coño, de verdad, o sea, no sabes qué le pasa a tu hijo. Entonces, la percepción que yo tengo de perder un hijo no debe ser la misma que otra persona porque cada quien como que tiene su duelo. Hay personas que pierden a su esposa con cáncer y a los dos meses se están casando y la gente, coño, qué bolas, no le guarda luto, pero es que... Se eres arrecho, la gente, se eres arrecho, de verdad. Tú no sabes cómo... Se eres arrecho, de verdad. Metido, esa es tu vida. Perdóname, pero la gente es arrecho, marico. Se mete la vida. pero yo luto. Ah, pero qué quieres, que se viste negro toda la vida. O sea, qué bueno que salió adelante. Claro, huevo. El dolor, el luto, la felicidad, el éxito y la belleza son sujetos. Fíjate que... Tú lo ves de una manera y yo lo veo de otra. Fíjate, hablando de eso mismo, a ti te tardó siete años para reencontrarte con el amor nuevamente, para creer. Y hay amigas mías que al otro día te fuiste, ahora viene este y así va por la vida y uno dice... Eso es un nombre psicológico, se llama Trastorno J.Low. Mentira, mentira. Estoy jodiendo, estoy jodiendo. Ay, sí, que viva J.Low. Que viva J.Low, no jodas, que viva J.Low. Que decir que... Ah, sí, Ale Rodríguez, ve acá, ven, aflo. Te tratas con huevona. Así es la... No, canegra, ¿cuál es tu risa? Y así se lo digo a él, mucho cuidado, porque bueno, pireli, pireli. Y ya se puso los papeles, Nina, ponte las pilas. Amor, ya me operé. Nadie me quitó los operados. Y desoperados no hay. Sí, señor. ¿Qué bola? Ya me cuidaste las lolas para una otra persona. ¿Qué? Él me dice, cuando me curaba, me curaba así, me decía, ve, coñita, es tu madre, si vos me llegas a pegar cacho, yo con un tenedor te saco las proteínas, porque esta la gente cuidando, soy yo. Le fuera puesto seguro, seguro de prótesis, se llama esa, si lo venden. Ahorita es que, ahorita señores, vendo seguro de prótesis. Momento de publicidad. Momento de publicidad. Si te haces las tetas, por favor, llámanos. Porque es mejor tener una teta asegurada que no tenerla. ¿Qué bola es esto? Lo de la transformación que cuando decidiste operarte no fue en el proceso de tu duelo que estabas viviendo, que no querías el amor, sino... Me estaba pelada. Aparte de esto, estabas pelada, pero... Sí, pero no me daba, no me daba... ¿No te daba la mente para eso? No, o sea, no tenía el valor. Tú sabes que ahorita dijiste, ahorita, la vaina que es muy común, que es mamá de Matías, mamá Luchona, es muy jodido ser mamá soltera. Sí. O sea, a mí nunca me ha gustado eso de mamá soltera porque siento que es alguien que salió preñado en una discoteca y no sabe quién es el papá. Ok. Que es válido, pues. Porque puede salir preñado en un carro. En estos días, mi amor, en estos momentos no sabes de quién puede salir preñado. Si yo hoy digo que soy mariposa y mañana que soy un mueble... ¿Cómo lo ves entonces? Conoció a su hija. Si no es mamá soltera cuando estuviste en este proceso sola, mamá... Mamá Luchona. Mamá Luchona. Mamá de Matías. Sí, porque es que Vicky, gracias a Dios, siempre tuvo a su papá. No fue que el coño se fue y como Laura Pausini se fue y dejó a la... No. O sea... Mi pregunta va arraigada de la puerta de la casa para adentro con tu hija. ¿Cómo es este proceso? En este aspecto sola estuvo el papá siempre presente, no se le quita. ¿Pero cómo se vive eso? Vicky sufrió mucho. O sea, Vicky sí le pegó, pero bueno, también es como se lo dibujes. Si tú sientas a tu hijo y le dices, mira, mamá hizo esto o papá hizo esto y cuando la gente hace esto, pasan estas cosas. Ok. Hoy en día, papá y mamá no estamos juntos, pero papá o mamá, dependiendo del caso que sea, mamá va a seguir buscándote, va a seguir siendo la relación, te va a ir a buscar al colegio, te va a llevar a la gimnasia, o sea, es de la manera en que tú se lo muestres. Me estás hablando desde el punto de vista de tu hija, yo te estoy preguntando del tuyo, ¿cómo se vive esta...? Porque tú emigras y emigras con tu chama, ¿cómo es este proceso de una mamá luchona? Porque, mira, tú sabes que hay mucha gente ahorita viviendo esto, que se están separando, que son mamás luchonas y que puede ser que se sientan, no sé de qué tantas maneras, tristes o negativas, ¿me entiendes? ¿Cómo viste tú ese proceso? La separación es fea desde el punto de vista que lo veas. Sin embargo, en mi caso, yo no me vine con mi hija, fue peor. Yo me vine sola, sin mi hija. Yo me vine sola, íngrima, con una maleta y me acuerdo 700 dólares de un verguero de cosas que vendí de mi apartamentico y mi carro. 700 dólares fue lo que me traje. Y yo me vine con una ilusión o con una promesa de que, ok, agarra Vicky un momentico, que voy para allá, compro carro, alquilo la habitación y me la traje. Y eso no pasó así. Pasaron muchas cosas que se dilataba la decisión, Víctor está bien aquí, Víctor ha sido en su colegio y mientras tanto. ¡Oh! Sí. Y bueno, en ese momento lo veía como el ser más malo del mundo, pero hoy en día entiendo que, bueno, que él también quería estar con su hija. Porque es un buen papá. Y quería, o sea, qué bueno que peleemos por eso y no porque, coño, no la has venido a ver. Pero bueno, me costó mucho asimilarlo y entenderlo y decir, ¿cómo? ¿Por qué te viene? Porque hay tantas cosas. ¡Ay, Maduro, coño, tú no! No, por tema país, este, yo era licenciada en educación, como te dije, con el gobierno. Pero esta separación también hace que tomes esa decisión de que eres tarde. Sí, o sea, yo vivía en el apartamento de mi hija y yo dije, no, ya, no puedo más. O sea, no puedo, no puedo entender cómo otras personas tienen la llave de mi apartamento porque este es mi hogar. Entonces yo dije, no, yo tengo que poner aquí distancias y categorías y me tengo que ir. Y ya pues, te estaba haciendo daño el entorno, por ejemplo. sumando esto a que yo era profesora, como te dije, del gobierno, este, estaba teniendo problemas y dije, no, mi salida está aquí. Me vengo y me vengo sola con esta promesa que no sé, no se cumplió. Porque no la conoce, ¿sabes? Cuando es inmigrante. Exacto. Como dice Milo Lovero, una cosa es como turista y otra cosa es como inmigrante. Uno cree que es Disney y que uno va a ir para ver a Vicky. Pero bueno, yo creo que hoy en día ya pienso que todo lo hace Dios. Ese tiempo que yo estuve separada de mi hija, sea por obligación o por necesidad, creo que eso fue lo que dio tiempo a que yo trabajara, a que yo hiciera como, como que saliera adelante, porque quizás con ella aquí iba a ser mucho más difícil. De hecho, cuando ella llegó ya era difícil. Yo trabajaba en una vaina que llegaba a las once y media de la noche a mi casa. ¿Y con quién la dejabas? La llevaba conmigo. ¿A trabajar? Y mi hija iba con una maletita. Y yo le agradezco tanto a ella y siempre se lo digo, hija, gracias, gracias por, porque nunca tuvo una actitud de, mamá, o sea, yo quiero estar acostada en mi cuarto, o sea, ella siempre me acompañó. Y hoy en día me di cuenta que no la llevé para los lugares más recomendados para una niña de esa edad. Esa niña de esa edad tenía que estar viendo televisión con su arequita y no, tenía que estar con mamá en casa extraña viendo a ver si vendía un juego de olla. Y había veces que mamá no vendía nada. Y yo cuando entraba le decía, hija, si te portas bien, mami, yo te voy a comprar una cajita feliz de McDonald's. Pero pórtate bien, mami, por favor. Y ella se quedaba ahí viendo tele o ayudándome, o ahí sentadita conmigo. Y cuando yo salía, no vendía. Y no tenía para comprarle la cajita feliz. ¿No será que las joyas eran malas, nena? ¿Verdad? Y yo a su madre y a esa verga se pegaba. Y yo le decía al baño de la caja y yo le voy a hacer una torta de piña. Y va a ir a esa mierda. Y se quedaba la piña. En la olla. Y Vicky, mami, se vuelve a ponerle a la caja. ¡Cállate, mami! ¡Que me voy a vender! ¡Ay, no! ¡Ay, mi pobre hija! Llegábamos a las 8 de julio y yo estiraba pelado, pelado, y a las 7 de la mañana otra vez. ¡Hija, párate que me ponga! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No fueras esta nina no existiera. No, para nada. O sea, yo ahorita soy. Yo algunas veces me llaman clientes que yo digo esto no se me escapa. Mira, pero ni que se meta la mujer. Nada se me va a escapar. Porque ahora soy un lince. Ahora te puedo vender esta agua que está mal. Momento de publicidad. Mi esposo vende filtros de agua para toda la casa. no siga comprando estas aguas que esto es botella, esto es plástico. ¿Cómo se llama la empresa tu esposa? Michu Home Improvement. Así está el arroba, Michu. Así está el... Me pueden escribir también al privado. Solamente necesito el seguro social. La mensualidad es de 40 dólares o 96 dependiendo para toda la casa. Así se monetizó un dolor. ¡Claro, Cacina! ¡Claro, Cacina! ¡Claro, Cacina! ¡Claro, chico! ¿Cómo que no? Si quieres agua para toda tu casa en todos los Estados Unidos. Que no se te caiga el cabello es importante, sí. Mi amor, aquí te sale caspa con el cloro, no me digas que no. Ajá, es verdad, es verdad. Porque uno se rasca en este país y le queda la marca. Esa agua es horrible, pura gastadera de botellas, el negocio número uno. ¿Ibas a dar tu chamo en la mañana? ¿Qué ríos de la olla? ¿Ibas a dar tu chamo en la mañana? Cuando ella iba para clase, ahí tú seguías tratando de vender. Sí, hasta que me cansé, me cansé, no. O sea, no voy a decir que el negocio... En fin, yo decía, tengo que monetizar, yo necesito dinero. O sea, yo no puedo esperar a las seis de la tarde para hacer dinero. Y quizás yo era mala en eso, o sea, quizás no es que no servía, es que yo era malísima. No era tu esquina y ya. Y me puse a hacer Uber, entonces yo dejaba Vicky y ya programaba la aplicación para el aeropuerto. Entonces yo dejaba Vicky, buscaba a alguien y lo llevaba al aeropuerto, me devolvía, hacía como tres aeropuertos. Ya cuando buscaba Vicky, iba a la casa, almorzábamos y después hacía Dorda. Tú lo que me estás diciendo con todo esto, que me estás diciendo que tu hija en todo este tiempo estaba contigo, ella te estaba como enseñando también. Ella ha sido mi mayor maestra en muchas cosas. Y todavía, o sea, y ahorita el idioma nos... O sea, qué cómico que el idioma nos distancia de muchas cosas y ella es la que me ayuda. Porque yo vivo en Atlanta. Quizás en Miami las cosas son un poco más fáciles en cuanto al idioma. Pero en Atlanta sí estás en Estados Unidos. O sea, tienes que hablar inglés. Y bueno, mi hija me enseñó todos los días. No, es verdad. No le hagas así. ¿Qué? ¿Miami? No, Cristian. Cristian, mira, Estados Unidos comienza en Fort Lauderdale. De aquí en Fort Lauderdale. Open Brunpile y después venimos por acá. Nosotros estamos en Miami y de verdad que somos una colonia increíble. No, no es despectivo. Es que aquí... No, por el estilo. O sea, Dios bendiga en Miami cada vez que vengo el calor vinieron unos amigos españoles en estos días. ¿Verdad, negra? Y vinieron unos amigos españoles y me decían yo tengo aquí y no he podido hablar nunca inglés. Ellos venían con esa esperanza de Howard y you con su diccionario en la mano. y yo tenía que ir para Alabama. Fíjate como siempre la vida da como ese círculo de que tú de vocación eres profesora y te gustó enseñar y de cierta manera con toda esta vivencia tu hija termina enseñándote. O sea, no es casualidad tampoco de que ella tuviera esa conducta. Esa conducta de... De hecho, ella es la que aúpa a Cristian a venirse a vivir conmigo porque yo todavía tenía como que la... Cuando Cristian y yo nos conocemos, nos conocemos es por Instagram. O sea, nos conocemos de Maracaibo pero muy poco. Y en Instagram es que empezamos a... Las tertulias y llamadas, videollamadas. Ajá, ajá. Cuelga tú. Hasta... Sí. No tú. No tú. ¿Tú sabes lo que es uno viejo y pone ese con esa huevonada o tranca tú? Marica, pero es sabrosa. Pero sí pasa. Pero te digo, sí, señoras y señores. ¿Tranca tú? Sí pasa. Y la dije 15 años. Divorciado, o sea, con tres divorcios encima uno termina diciendo tranca tú. O sea, ¿Lo hiciste? ¿El tranca tú? Sí. Y cuando me trancaba yo le dije ¿Por qué me trancaba? ¡Ay, marico, no! Que se vea, marico. Eso es lo que se vea. Eso es muy sabroso. ¿Qué marico se vea? Déjame te cuento. Cristian viene por un día que yo le digo ¿Sabes qué? Yo no puedo hacer relaciones a distancia después de vieja yo con unos besos a distancia. No, no, no. ¿Ya eran novios? No, él decía que éramos novios pero yo decía que no, que nada que ver que a distancia... Ah, no había pasado nada. No, ni un beso ni nada. Cuando él me dice no, porque tú y yo somos novios. Ay, loco, o sea, vamos a vivir allá, me dice ok, ya voy para allá y llegó a las ocho horas. Te digo que yo siete años sola me vestí de espuma blanca y empezó con la gilén las ocho horas que él venía en camino preparándome. O sea, Cristian dejó de castigarse al... ¡Por tu culpa, Nina! Él se castigaba, Nina. Él se castigaba. Cuando él te dio la mano, la mano agradeciéndote. O sea, cuando él te hizo así, la mano... Te pasó el agradecimiento como que... Tenía callos, yo no sé. Tenía callos, güey. Yo te extrañaré. Ojalá pudiera devolver el tío. Pero, chicos, para hacerte el cuento a largo y corto... Esa feita, cuéntame que me gusta esto. No, me afeite, porque yo dije todo puede pasar. Claro, no, 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 chicos. Porque uno ya no es coñito. Claro. No se puede poner con... No, es que no me invito a decir... O sea, no, dale, para ver si hay feeling o... Claro. Yo no voy a estar en una relación a distancia con un mal... Uy, casi, suéltalo. Suéltalo. Digo, es mal... Yo no puedo. Bueno, el caso es que él viene, nos conocemos, ya yo veo esta zona que huele bien, que me cae bien, que todo fluye y empezaron esas visitas y él con unos planes de vivir en Atlanta. De casualidad. De casualidad. Pero no conmigo. Que la sabes toda. Eres un... Entonces yo como una estúpida buscando basement y buscando habitaciones y buscando apartamentos y tal. Y vi que un día se me siente y me dice, mami, ¿qué estás buscando? Pero ya eran novios. Ya éramos novios. Ya vi que lo conocía como mi novio. Pero yo no quería vivir con él porque decía, esto no va a definir lo que va a ser mi hija en un futuro, ¿ok? Pero, como es niña y como es mi hija y como yo vengo, vuelvo y te repito, con el esposo, la esposa, los hijos, los hermanitos, el perro. Yo decía, yo no quiero que mi hija vea que yo vivo con un hombre porque si no, ¿dónde va a ver ella el compromiso real? Ok. Como que no era vivir por vivir, sino tú querías demostrarle un compromiso desde el sentir para que ella tuviera ese ejemplo. Entonces mi hija me dice, mami, ¿qué haces? Yo no sé. Estoy harta de ver las maletas de Cristian porque Cristian cuando me visitaba vivía conmigo, pero no, como que no dormíamos. Es una cosa complicada. Ok, ¿y se quedaba en otro lado? No, no, se quedaba en la casa pero no conmigo como tal. Entonces, yo reclamo, coño, no en el cuarto, durmiendo conmigo, Juan. Ah, ok, era puro para la diligencia. Caminábamos en la noche, y gateábamos. No, si yo lo entiendo pero yo qué quiero es que la gente tenga contenido. no, mami, sube algo, déjame contenido. Ajá. Claro, la bendita maleta no estaba ni adentro ni afuera, sino ahí en el medio porque él se iba, venía tal. Cristian, soy tu fan. Y yo, no, mami, yo estoy buscando una habitación para Cris porque, bueno, él trabaja en no sé dónde, en Buford, entonces, aquí él, me dice, mami, mi hija tan bella, siempre señaló, me dice, mami, mira, Cristian va a vivir aquí metido, va a comer aquí, pero va, o sea, va a pagar renta en otra parte. No es mejor que pagar la renta aquí. Qué inteligente. ay, mi Dios. Hija. Te dieron en el bolsillo. Hija, de verdad, que usted no joda. Presidenta. Usted va a ser una buena abogada. Y, bueno, ese día, cuando él llegó del trabajo, Vicky y yo le dijimos que ya le habíamos acomodado toda la maleta en mi cuarto, en su clóset. Y dijimos, bienvenidos a tu hogar. Ay, qué bonita. Y él lloró, porque él lloró, como yo. No, y lo lindo de todo esto es que lo aceptes tú, hija, lo aceptes tú, ¿me entiendes? Vuelves a confiar Yo creo que él tenía muchos amigos, él está casado, o sea, uno de sus... ¿Cómo es la cosa? Perdón. Ok. Disculpa. Uno de sus mejores amigos está casado con una... Ya, esto se edita, él está casado. Cuando yo hago esto es hablando con el editor, esto lo quita. Ah, ok. Ok. Ajá, seguimos, no pasa nada. Ajá, entonces. Uno de sus mejores amigos estaba casado, está casado. Edítalo, ya va. Aquí, aquí está la tuya, aquí está la tuya. Ya va. Corte. Ajá. Él es... Te casaste o no, Cristian. Cristian, muestra tú de... Cristian es muy amigo. Ajá. Del esposo y de una muy amiga. Ok. Entonces, ¿tenemos amigos en común? Es más fácil que digas el sonido al final. ¿Tenemos amigos en común? Esa... Ah, bueno, esa. Toma cuatro. Cristian y yo tenemos amigos en común. Por lo que, bueno, yo sabía de sus raíces. Ah, exacto, como que... Yo sabía que no era un asesino en serio o un violador. ¿Qué asesino sería en Venezuela? No es que se ven todo el tiempo. Pero para mí era muy difícil también eso. Tu chama. Tu chama. Y yo decía, Dios mío. Sí. Es un tema. Claro. rehacer tu vida con alguien que es tu pareja, pero no es pareja de nadie en tu casa. Es un tema. Gracias a Dios, pues, Dios nos ha bendecido, como te dije, pero por completo. O sea, como en creces. Como que, ok, Cristian, sufriste todo esto, viviste todo esto en formaya, eres ta, 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 pero aquí tienes en creces. A él le nació una familia nueva. O sea, mis hermanos lo quieren más a él que a mí. Mi mamá la alcabetea creo que más a él que a mí. Sí. O sea, él tiene una familia muy grande que es mi familia. Pero es un punto muy de valiente estar en tus zapatos en el punto de que tienes una chama, está creciendo y meter un hombre en tu casa gracias a la bendición de Dios se dio positivo. Qué bendición que se dio bien y no es fácil. Porque si no confiara no pudiera. Él es muy respetuoso en ese aspecto y es lo que logró que nosotros llegáramos a un matrimonio. Porque creo que esa era como que la mayor vista que yo tenía con él. O sea, cómo eres con mi hija, cómo quieres a mi hija, cómo honras a mi hija, pero siempre desde el respeto fue como que o sea, el coño que me gusta es el mismo coño que trata bien a Vicky. Gracias a Dios. Era uno de los puntos que quería tocar en tu desde cero en eso de volver a abrir las puertas de la casa a una persona tú siendo mujer y tenés una niña. Y lo que tú dijiste es confiar y yo creo que también confiar en tu intuición y también la crianza que le dejas a tu chamo, ¿me entiendes? Epa, ves algo raro y me lo dices. Yo le hablo demasiado claro. más en Estados Unidos, ¿me entiendes? O sea, rehacer tu vida con hijos y con hijas específicamente es un tema. Pero Dios te dio la bendición. Dios me dio muchas bendiciones. Dios te dio la bendición de que pudiera pasar. Y ahora, hoy en día eres muy conocida en las redes sociales, tienes un público que te quiere mucho, te está yendo bien en tu negocio, como te dije, hubo gente que me escribió, Nina, no te lo dije nunca por mensaje, te lo quería decir aquí, y te lo dije antes que grabaron. Sí me habían pedido tu dejecero. Una de las personas, me lo escribieron y una de las personas lo digo, fue mi mamá. Ay, tan bella. Te lo juro. Mi reina, lo vio. Me dijo, un día me dijo así, ella sabe que yo soy muy jodido en mi trabajo. Claro. La gente me ve muy bello, pero soy muy jodido en mi trabajo y porque amo lo que hago. Y un día mi mamá me dice, hijo, ¿y por qué será un día? ¿Tú sabes cuál es Nina? Claro, esa amiga mía. No sé, un día ella tiene una historia interesantísima. Su dejecero es increíble. Ella no sabe que te traje. Mañana cuando veas las historias le va a encantar. Y es eso, Nina, eres como un dejecero de que se puede volver a creer en el amor, de que las mujeres que les tocó salir adelante con su chama, en el caso tuyo, bonito que estuvo el papá presente, pero cuando cierras la puerta está tú con tu chama y tener la oportunidad nuevamente de creer en el amor y lo más bonito de todo lo que estamos conversando hoy es que hay que vivir el proceso. Sí. O sea, el proceso de dolor, el proceso de sanar. Yo creo que todo lo que hay es soltar y tener las manos vacías para poder agarrar algo. porque cuando tienes muchas cosas y con eso te hablo de cargas, de remordimientos, de que hubiese pasado sí o de que si no fuera así, o sea, ya pasó, hay que abrir las manos y dejarse sorprender. Sí. Y que sí se puede, o sea, hay que, en este mundo en el que hoy vivo de influencers, de seguidores, de tal, yo veo tantas chicas que viven con una vida medianamente normal, que emigraron normal, que, claro, han trabajado porque aquí se tiene que trabajar para tener todo, pero me encanta demostrar en mis redes que sí se puede, que esté sola o acompañada puedes comprar tu casa, que si estás sola o acompañada puedes salir adelante, puedes tener un trabajo digno, puedes comprarte la camarita que te dé la gana y no tienes que depender de nadie, de un sugar, de un negocio, de una... No, con tu trabajo tú puedes sacar a tus hijos adelante. ¿Lo viviste? Y yo no me vine para acá con mi familia y ahora tengo a mi familia aquí que me apoya con mi hija, que me la cuida, que ahí está mi hermana cuidándome. Pero fue al tiempo. Pero fue al tiempo. Yo llegué aquí sola, pelada, pelúa, y lo pude hacer. Y que sabemos que llegaste pelúa porque hablaste de lo de la afeitadora. O sea, eso no... ¡Cometo de publicidad! ¡Tenemos una nueva! ¡Afeitadora! ¡Chile! ¡Cris! Que te invitó a salir y le hice un desliz. Mire, mira, ya has visto el programa y ya estamos cerrando y antes de irnos nosotros tenemos un regalo. Es un arte que hace... Ya van, que no lo veas, quiero que lo traigas tapado. Todavía no te pares. Yo te digo... ¡Ay no! No me gusta la sorpresa. Sí, es un regalo. Tú has visto el concepto que es un regalo que hace Franco Gerset. Es un artista que está dentro del concepto de Gécero, un escultor que está en Venezuela y hace escultura. Imagínate lo mostro. Y lo comenté en el programa que fue de micro. Pero mira, que fue de micro que él dice que ahora las personas, lo bonito que está pasando es que ahora las personas le están mandando hacer regalo del concepto de Gécero a él. Le escriben y le mandan hacer regalo. Entonces, si quieres un regalo para tu familia, contacta a Franco Gerset que él es un escultor. ¡Momento de publicidad! ¡Uf! ¡De lado! Y gracias a Bold Design, ¿ok? Que siempre nos hace los regalos rápido en cualquier momento que es el que los materializa. Ve acá. Quiero mostrarte aquí un momentico. Ya vamos, puse el puente aquí en el medio, aquí. Este man, son las 12 de la noche, viene de muchas grabaciones. No mires, mira con otro lágrima. Viene de muchas grabaciones y te quiero meter un momentico aquí, Samuel, el productor de audiovisual y mi esposa que está allá atrás también, son las 12 de la noche y este man llegó ahorita también. Salud a mi mamá. Gracias, hermano. Y a todos en su programa. Videos, lo que le decís tengo a este man. Ay, tú, Andy, mamarico, mucha gente me ha apoyado que está apoyado que está allá también. Mi esposa, lo que pasa es que es muy bonito porque son las 12 y todo el mundo tiene cosas que hacer y están aquí todavía. Mira para allá. Ok, ok, listo. Ya lo tengo aquí. Este es con mucho cariño lo que nosotros como Tinder de Cero pensamos que es parte de tus deseos y espero que lo disfrutes y que lo veas y entiendas el mensaje que estamos transmitiendo aquí. Ok. es tu profesora. Fuiste profesora en los 14, ¿no? Ay, malcita. A ti, por favor. Muéstraselo a la gente. Pero estás viendo todo. Qué mal parió el programa. Pero el peñal de la señora era la muchacha. Miren, esta es mi hija. Ok. Estos son mis abuelos que son como que mis ángeles. Esta soy yo con tetas. Estas son mis tetas. Ok. Creo que le hagan zoom. Siempre combinado. Está la bandera de Venezuela y la bandera de Estados Unidos. Y como tú dijiste que eras profesora y tu hija es tu mayor maestra pues ella dándote clases a ti, ¿me entiendes? Sí. ¿Por qué crees o por qué se colocó a tus abuelos en el regalo? ¿Son muy importantes? Sí. ¿Por qué? Porque son mis te acuerdas cuando te dije el dibujo que uno tiene son papá, mamá, hijitos, la cerca blanca y el perrito. Mis abuelos tuvieron eso. Mis abuelos fueron el ejemplo. Ellos tenían, eran papá, mamá, cuatro hijos, la casa en cerca blanca y una perrita llamada Muñeca. Y eso fue como que siempre lo que Marisco, mira dónde me llevaste. Eso fue lo que yo siempre he querido. y quiero en mi vida. Eso mismo. ¿Qué cosa? La relación de ellos. Siempre la casa llena de gente. Todo el mundo cabía. Siempre había una silla de más. Ellos siempre amorosos, aunque peleaban muchísimo. Este, siempre unidos. De hecho, él murió a raíz de la muerte de ella. O sea, de tristeza. Se complicó, pero bueno, más que todo era eso, que ya él no quería vivir. Y eso fue lo que, eso es lo que yo siempre he querido en ella. Y lo voy a tener. Y los tiene. Y los tengo y los voy a tener, pero por muchos años. O sea, ellos se iban para el bingo Maracaibo a jugar maquinita todo el día juntos. Y ese es como que lo que siempre le digo a Cris. Ok. Mi amor, cuando estemos viejitos en el crucero. Pero en este caso será Candy Crush porque ya hemos hablado. Ah, bueno. Muchachos, lo tenemos. Gracias. ¿Quién te envió eso? ¿Tú se lo enviaste? Marico, pero me diste la vuelta. O sea, con esto empezamos y yo misma me acabo de dar cuenta que esto es lo que yo siempre, o sea, como que mi norte es este. Ay, no te odio. Ay, no tú. Estúpida. Ay, no te odio. Ay, no te odio. Ay, no te odio. Ay, no te odio.